Vuelven Gaspar, Alberto, Rafa, Juancho. ¡Salud! Mientras escuchamos un tema nuevo sonando por El Espectador la primera radio. Estamos con los amigos de Sewering. Sewering es una empresa alemana. Atenti, ¿eh? Viste que cuando te dicen alemanes, no sé qué hacen, pero es bueno. Que inventó y fabrica equipos para detectar fugas de redes a presión, principalmente de agua y de gas. Vos tenés una casa en la que tenés la sospecha de que hay una fuga de agua. ¿Cómo lo sospechás? Tú sos brillante, te dieron 10 palos de agua y te bañás tres veces por semana. Te viene la cuenta al fin de mes y ya está. Lo mismo, cambia de garrafa como de calzoncillo. Acá hay algo que está perdiendo. Bueno, ya más a Sewering. Desde 2017 se encuentran como filial de la empresa alemana en Uruguay, suministrando estos equipos de tecnología de avanzada para diversos clientes. Una cosa es doméstico y otra, imagínate un club. Claro. Imagínate lo que es un club o un bar. O una industria. Ahora, claro. Recibimos a Matías para que nos cuente un poco de cómo funcionan estos equipos y qué beneficios tienen. Primero, cuenten cómo nace este proyecto de Sewing. Primero que nada, bueno. Arrima, eternate. Buenas tardes. Y bueno, esto nació por la necesidad de de la detección de fugas que no había demasiados equipos acá en el medio y es algo que que es recurrente que sucede. Sucede bastante seguido más de lo que de lo que piensan las fugas de agua y de gas también. No tenemos tantas redes de gas en Uruguay, pero está creciendo poco a poco. Claro. Vos me decís que esto evita que venga un sanitario y te rompa toda la pared, por ejemplo. Claro. Eso es básicamente lo que lo que haríamos nosotros, ¿no? Que lo que haríamos, claro. Tierra de agua, rompo todo. Rompo todo donde está donde está la gotera. Siempre y cuando no te tiene a tu mujer porque después te quiero ver. Me rompe todo. Es mi abraz. Sí, esto lo que hace es detectar el lugar exacto donde está la fuga de agua. En un margen más o menos de 15 a 20 centímetros. Ah, nada. Un azulejo. Sí. Una cerámica. Una cerámica. Básicamente es eso. Tratar de romper lo menos posible. Y los principales clientes de Sewerink somos nosotros que podemos tener una fuga en nuestra casa o quienes. ¿Y qué tipo de servicios ofrecen ustedes? Bueno, nosotros vendemos los equipamientos para empresas que se dedican a hacer las detecciones de fuga. También hacemos el trabajo. Pero nuestro principal mercado es la venta de los equipos. Se la vendemos tanto a sanitarios como a empresas grandes como por ejemplo Osea ha comprado algunos equipos. Eso lo hacen para las redes principales que abastecen a todas las casas de los clientes. Pero déjame entender algo. ¿Los equipos los importan ustedes? ¿Los traen ustedes de Alemania? Los importamos nosotros de Alemania. Y básicamente ¿cuál es el nombre del equipo? ¿O hay varios? Arrímate un poquito los equipos los equipos básicamente son de dos tipos son por geofonía que es como un amplificador de sonido lo que hace la fuga genera un sonido el aparato lo que hace lo multiplica por n cantidad de veces para que tú lo puedas detectar como un sonar es como si fuera un sonar exactamente es como si fuera me dejás helado hoy es ¿Cómo hacían antes? Por lo que no hemos entendido Severin es como pionera a nivel mundial Antiguamente lo hacían con un palito con una varilla con un palito que era hueco ponían la oreja y escuchaba como es como un estetoscopio pero amplificado ese es el aparato con geófono después tenés la otra forma de hacerlo que es con trazador de gas le inyectamos un gas inerte a la red el cual no está en el ambiente pero que sea una molécula muy 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 pequeña que es el hidrógeno le inyectamos una mezcla de hidrógeno con nitrógeno y el aparatito lo pasamos por arriba de la tubería y lo que hace es oler el hidrógeno huele entre comillas el hidrógeno y dice dónde está la fuga el coeficiente de error que tiene es más o menos 10 centímetros qué bárbaro puede ser que me está pasando a mí yo cambié la bomba de mi casa no piense como no 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 cambié la bomba y cada tanto se prende qué quiere decir esto que alguna gotera en algún lado lo mismo que a mí me pasa yo no la cambié la coloqué hace dos meses y se prende de madrugada pero está todo cerrado exactamente aparte viste que las bombas hacen ruido la molesta así y acá cada ratito aparece quiere decir que tengo una fuga seguramente es lo más probable un canje escribe un papelito de dirección y dale vale siempre tira el mismo viaje siempre voy a hacer una pregunta porque me parece de primer año no debe ser lo mismo una pérdida de agua que una pérdida de gas no para nada la de agua es de agua y la de gas es totalmente de acuerdo una de gas otra de agua siguiente pregunta Rafa perdón mal yo estoy preguntando porque la de agua te puede empapar las patas pero la otra te puede explotar todo si claro si si está clarísimo ¿entendió? es clarísimo bueno a ver como es en la de gas siempre hay un riesgo de explosión muy bien eso es lo primordial pero la de agua también trae riesgo ¿de qué tipo? como deterioro de la estructura como pasó hace un tiempo en la avenida Libertador si se habrán enterado el pozo ese que quedó un auto ahí ajá eso fue una pérdida de agua que genera va erosionando digamos el material eso o sea una pérdida mínima de gas puede con el tiempo generar destrozos de verdad ¿no? una pérdida de agua de agua de agua de agua ni hablar si 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 te rompe todo te tira abajo una casa si si te destroza una pérdida de agua es brutal una gotita dale tiempo nomás y vas a ver el agujerito que hace la pérdida de gas lo que te genera es que es explosiva el gas por suerte tiene olor en la mayoría de los lugares se siente pero nosotros tenemos equipos que permiten lecturas ínfimas pero ínfimas partículas cantidades entonces los gasistas bueno utilizan para recorrer eso y entre esas cuestiones a veces para algún domicilio el tema de las garrafas que es lo que más se utiliza aunque la red de gas en Montevideo no es muy grande en Paysandú tampoco y si utilizamos que es el mismo formato o sea el trazador de gas lo que hace el trazador de gas es para buscar fugas y el otro lo que hace detecta el mismo gas pero entre ustedes y el consumidor final quien está el sanitario sanitario exactamente y ustedes lo capacitan porque yo si compro no voy a solucionar el detector de ustedes lo tiene que usar el sanitario como dice Alberto pero necesita una capacitación si todos los equipos que vende Severin van de la mano de una capacitación previa o sea no se vende el equipo si la persona no se quiere capacitar es básicamente eso porque es como tener un formula 1 y no saber manejar eso mismo podés tener el mejor equipo del mundo y si no sabés usarlo no vas a poder detectar nada o sea es tremenda ayuda para el sanitario en realidad le achica el laburo digamos soluciona varios problemas le soluciona el sanitario porque hace un trabajo más rápido y limpio le soluciona el cliente porque no le le encontrás la fuga sin demorar de media casa le soluciona la factura de la OCE porque cuando las pérdidas invisibles OCE te hace un descuento en la facturación cuando la denuncian y además tienen que entregar el informe es una cuestión burocrática pero bueno hostias que hacen eso y básicamente todo el mundo queda feliz es menos mugre para casa es menos trabajo para el sanitario porque encuentran un punto más específico y genera más volumen el problema que se tiene con las redes es que a veces tú reparas y empiezas a tantear a tantear a tantear la primera la segunda la tercera la cuarta ya querés colgarlo en los pies pues bien la idea es que no pase eso y que además optimicemos el recurso tan ahora con esta situación de que se les ocurrió en Chicago venderlo a futuro el agua ¿no? ¿cómo? sí, claro el agua va a cotizar en bolsa está cotizando a partir del lunes pasado el lunes pasado el agua cotiza en bolsa dale, contame esa parte que me interesa sobremanera nunca pasó ¿el qué? ¿del agua? el agua cotiza no, el agua cotiza en bolsa a partir del mes pasado en el mercado futuro de commodities de Chicago ¿eso por qué? porque se prevé el problema es en California puntualmente ellos están cotizando el agua de riego de California es un problema ahí de ahí a que se te lo multipliquen todo es posible ¿no? todo lo que se vende es multiplicable y hoy en el mercado global todo es multiplicable pero esta parte del mundo de esta región justamente si algo rico es en agua nosotros tenemos buena agua de altísima calidad y luego se entrega un servicio de la hostia no hay quien le gane ahora es un recurso como todo limitado, finito y que tampoco tiene que ser tirable para todos hay gente que se le complica bastante llegar y tener el volumen requerido nosotros no tenemos cortes de agua por suerte tenemos como o sea como naturalizado que el agua que usamos para nuestros desperdicios llegando en el baño es agua potable en varios países del mundo por no decir la mayoría es una locura Alberto UNICEF por ejemplo se rebana los sesos por llegar a cualquier parte del mundo con pastillitas potabilizadoras de agua o se hace plantas de ese tipo bueno las UPA o se hace UPA bueno y nosotros hacemos nuestras necesidades y tiramos agua potable y permitime un segundito porque estoy asociando cosas así como el petróleo explota en el mundo y los países que lo tienen se supone que manejan la economía ¿podría pasar que los que terminen el tema del agua el día de mañana no sé 50 años 30 años 100 años pasa a ser un tema de petróleo casi ¿me interpretás mi pregunta? yo creo totalmente el agua es un recurso que es finito es finito y es líquido elemento es vital sin agua no puede vivir exactamente hay lugares en los que no tienen agua potable 24 7 como se haga por ejemplo sin ir más lejos en Ecuador tienen dos días a la semana creo ¿sí? y no son no son 24 horas o sea es algo que a lo que no nos imaginamos siquiera pero la proyección justamente que se hace con esto que empezó a cotizar en bolsa el agua ellos están a ver el concepto el concepto que tienen es a ver trabajar primero sobre el agua de riego de ahí a ir al agua a ver hay algo que es importante todos tenemos agua potable en casa tenemos ¿no? ¿sí? ¿cuántos van a comprar bidones de agua? también bien no todo el mundo tiene filtro porque quiera purificarla sacarle el cloro y algún residuo básico no toda la gente va y hace la cola y va a comprar bidones parecemos en medio evo ¿no? o sea viajamos caminamos con un tacho con agua bien y tenemos el agua en la canilla lo que pasa es que para el Uruguay todavía es un recurso fácil y hoy se lo tiene bien administrado y funciona bárbaro está todo muy bien ahora tiene un costo un costo asociado este que el cliente también lo consume y además este para el para el proceso y la potabilización del agua inevitablemente tenés algunos parámetros que son inevitables o sea nosotros no estamos desalinizando todavía y hay potencialidad y es mucho más barato pero hay que desalinizar y después o trabajar sobre las cuencas etcétera la idea es tratar de el agua que entra al sistema lo consumamos no que se pierda entonces parte de esto es eso que consumamos al 100% del producto que se está produciendo con eso reducimos el volumen de agua consumida volumen que también a domicilio es el mismo concepto que se proyecta a venderla a commodity y seguramente en algún momento ¿ustedes por ejemplo son cuidadosos con el agua? ah yo totalmente te pongo un ejemplo una tontería te vas a lavar los dientes cierro la canilla y hasta que hasta que no terminase el enjuague y todo la canilla está abierta totalmente es lo que hace la mayoría de la canilla si la mayoría hace eso usted no no dame la explicación racional costumbre ahorrar no sé costumbre cuidarla si creo que es cuidarla pero si antiguamente lo hacía con un vaso ¿en qué otros aspectos de la vida cotidiana pasa que se derrama agua inútilmente? lavado de auto lavado de vehículo lavamos los autos con agua potable si claro totalmente lavado de vehículo claro lavado de vehículo generalmente la gente lo hace en la vereda de su casa con una manera con una manerita y a veces si no tiene la pistolita para abrir la pistola queda abierta si regado porque aparte no vamos a darle idea a los amigos de Oce pero seamos sinceros no es un recurso de los más caros de los que tenemos en casa o sea creo que tenemos más asociados vos apagá la luz vos apagá el aire porque la luz es cara de las boletas más baratas por eso te digo la factura más barata que te llega por eso te digo el agua como decís vos si me quiero dar una ducha más grande o si quiero lavar el auto lo lavo ¿en qué otro aspecto de la vida cotidiana se nota? en el riego en el riego y en la llenada de piscinas en diciembre ahora en diciembre llenada de piscinas 50.000 litros 80.000 litros se tira duro se tira duro el Rafa tira pila si me imagino porque me tiró bomba claro y la para BEMBA además claro tiene BEMBA ya está con la fecha obvio en eso que tranquilo que no lo va a ahora la va a ver va a ver ahí no la gasto ahí no la gasto no pero hablemos un cachito del gas para la gente que tiene gas en su casa o gas por cañería ventajas y ventajas ventaja y ventaja y como tengo la sospecha de tener una pérdida que detección doméstica o casera viste puedo tener antes de llamar al sanitario y contactarlo con ustedes bueno primero que nada cuando hay una fuga de gas depende de si es por tubería o sea por red o la famosa garrafa garrafa válvula cañito bueno la garrafa tiene un gas que es más pesado que el aire y la gente siempre tiende a abrir la ventana para ventilar la casa cuando tiene una pérdida que generalmente se siente olor porque los gases están inyectados con un odorizante naturalmente no tienen olor pero por qué no le ponen olor rico entonces sería buenísimo claro sería buenísimo yo siempre había escuchado no le ponen olor para que te des cuenta que está perdiendo bueno pero ponele lavanda claro y el gas es más pesado que el aire entonces lo recomendable cuando hay una pérdida de gas por ejemplo de garrafa es abrir una puerta que no mucho siempre tendemos a abrir la ventana que se va a ir se va pero demora mucho más por ejemplo abriendo la puerta es mucho más rápido porque el gas queda sobre el nivel de suelo en cambio la ventana tendría que subir claro si en cambio el metano que buen dato este que estás dando que buen dato para los burros como yo el metano para los burros como todos me viene acá yo no aprendo yo no aprendo no bueno claro o sea que el gas si abrir la puerta del piso al techo para que se vaya si abrir la ventana solo de la ventana para arriba hablando rápido si o sea también se va a ir pero va a demorar muchísimo más la salida del gas porque las corrientes de aire llevan a que salga pero demora muchísimo más en cambio abriendo una puerta es mucho más rápido y que cuál es el usando gas que para mí yo escucho la palabra gas y ya me me genera un poquito de escozor cuál es el sistema más seguro gas por cañería gas de garrafa gas de no sé qué otra posibilidad hay ustedes que recomiendan a nivel mundial se está utilizando muchísimo más el gas por cañería por cañería el gas por cañería es mucho más seguro por otra cosa el gas por cañería es más más liviano que el aire entonces tiende a subir teniendo un extractor o teniendo una ventana abierta lo chupas para arriba sale más rápido sale muchísimo más rápido Rafa y Gaspar soy sanitario si tienes cisterna mochila revisen adentro que hay un cañito de desbordes el agua se puede ir por ahí por ese cañito y no se dan cuenta mirá me parece que es por ahí ¿sabes cómo te das cuenta también? cuando lo dejas de noche te queda un poquito marcado una aureola en la B de la salida de la cisterna en el inodoro una marquita penita que queda a veces como una pequeña cosita marrón un hilo como un poquito zarro ahí te das cuenta que te está goteando y es un hilo que no se nota como los inodores la mayoría son blancos o por lo menos los que yo conozco en casa pasamos de 800 pesos a 40 mil pesos de agua estoy buscando pero no encontré a nadie debe tener una pérdida un poquito no encontré no encontré a nadie para que venga a buscar el problema que buena nota dice Ceci está buenísimo Ceci te decimos a vos y a todos los sanitarios amigos que estén escuchando o a ustedes mismos para decir vos mirá sanitario amigo llámate a esta gente arroba sewerin sewerin con doble b s e doble e r i n punto uy en instagram cewerin uruguay en esto bien que es linkedin 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 perfecto esa web esa red no la manejo a cewerin.u y arroba gmail.com o al teléfono mucho más fácil mirá 091 755 748 091 755 748 yo puedo hacer una pregunta claro por supuesto si adelante tiene la palabra Alberto muy amable no este es un tema para mi gusto serio porque hay mucha gente mayor tercera edad que de repente vive sola se cocina se olvida del gas deja prendido y después viene la desgracia que sabemos que vienen que le dicen a que le dicen a esa gente si están escuchando o que le dicen a los hijos de esa gente a mi me ha pasado con mi madre que le dicen a los hijos de esa gente que tienen la costumbre de cocinar es re común eso tienen la costumbre de cocinar de toda la vida si si tengo un amigo que he internado en toda la familia y el encapsulado con una bebita y todo muchachos en serio no es totalmente el gas dejar abierta siempre algún punto de ventilación una corrida de aire aunque sea insignificante pero parezca tonta pero dejar una corrida de aire si es gas como dijo Matías si es gas del licuado de petróleo o sea los gases de petróleo que son los de las garrafas lo más abajo posible una puerta abierta un hilo que corra de aire para que ventile porque el problema es la aglomeración para tenerlo como dato dentro de los equipos que tenemos que para mí es magnífico hay un equipo que permite leer sin arrimarse a la tubería a 25 metros de distancia y atrás de las paredes atrás de los vidrios poder medir si tenés un volumen de gas y no hacer la bestialidad de abrir y generar una chispa que explote perfecto hasta esos problemas se pueden controlar lo que sí es tener la mayor ventilación posible a ver Matías tú la ventilación es primordial más que nada para esa gente que todos tenemos algún conocido algún familiar que tiene algún problema a veces de Alzheimer o alguna otra cosa a veces de la gente mayor cocina le gusta cocinar dejan prendido se olvidan dejan el horno prendido o dejan la garrafa abierta claro tener cerca una puerta que ventile fundamental y capaz que a las familias decirles que si pueden ponerle un extractor por ejemplo eso estaría buenísimo que chupe el gas supuestamente una pérdida claro que ventile que genere circulación de aire y cada tanto hacerlo en las revisaciones a las redes ¿cómo lo estuvo yendo ahora en estos tiempos con la pandemia a la empresa a los equipos a la venta ¿cayó un poco? sí ni hablar cayó trabajo hay pero sí está complicado y además el problema es que la gente el problema como situación la gente está en casa y ha estado en casa ha generado más consumos y han tenido más dificultades y como todo en el mercado ha sido complicado pero bueno no ha sido el peor año nuestro el de la pandemia no ha sido el peor año diría que no pero hemos funcionado hemos evolucionado bastante estamos trayendo ahora un laboratorio recién nos encontramos en la puerta y me comentaba él comentarle el tema del laboratorio ya que estamos sí para hacer las calibraciones de los equipos o sea no teníamos la posibilidad de hacer las calibraciones de los equipos en Uruguay ahora vamos a tener la posibilidad de calibrar bien muchos de los equipos de este mercado que se dedican al mismo ramo no tienen las calibraciones en Uruguay que eso es una desventaja a la hora de tener que hacer una exportación temporal y todos los trámites que lo conlleva y gasto muy bien como último comentario nomás dentro de los equipos que tiene Severin tiene equipos de control de biogás las plantas de biogás es un tema futuro siganle el camino la planta de producción de biogás de la basura no sin entrar en detalle con los precios pero si está escuchando un sanitario es accesible se puede pagar en cuota los equipos hay tarjeta no es el drama comprar es lo de menos lo importante de esto no es elegir un equipo de biogás sino primero ver cuál es el perfil del cliente que va a trabajar y cuál es su público objetivo etc y después el resto se soluciona eso nunca ha sido un problema ni lo va a ser diga una cosita más diga para la gente que trabaja los aires acondicionados también el gas trazador para detectar las fugas de las tuberías de los aires acondicionados es buenísimo y eso está recontraestendido más en esta época que genera muchísimos problemas claro que me llaman y me reclaman la señora que no enfría no sé cuánto contacten a 091-755-748 091-755-748 los uruguayos de Alemania aquí en nuestro gracias por venir muchas suertes muchas suertes